Dos, tres minutos de la tarde, el presidente Iván Duque anunció desde Cartagena la captura de alias Contador. Un reconocido narcotraficante, Leonel Quintana, nos cuenta más desde la heroica. ¿Quién es él? Buenas tardes, Vanessa. El presidente Duque dijo que alias Contador es uno de los narcotraficantes más temidos del suroccidente del país, que hizo parte del Frente Oliver Sinisterra luego de la caída de alias Huacho. Que este contundente golpe a la criminalidad reivindica el principio del que la hace la paga. Este criminal es responsable del asesinato de líderes sociales y también de excombatientes. Y se le venía haciendo un seguimiento de tiempo atrás. Gracias al trabajo mancomunado de la Fiscalía y de la Policía. Y lo felicito, señor Ministro de la Defensa, doctor Carlos Holmes, a usted y a todo el equipo, hoy en el departamento del Caquetá pudimos dar con este bandido. El presidente pidió a las autoridades que le caiga todo el peso de la ley a alias Contador. Estas declaraciones fueron entregadas durante la cumbre de gobernadores, el pacto 2020 que tuvo lugar aquí en el centro histórico de Cartagena. Desde la heroica, Leonel Quintana, Mutón, Noticias Caracol.